Comencemos entonces este curso de Estética. Para mí, como para todos ustedes, es una experiencia nueva. En tiempos de pandemia debemos recluir nuestras casas y entonces no los tengo a ustedes enfrente, sino los tengo en mi imaginación. Y por eso es que no es tan fácil hablar ante un micrófono y ante la ilusión de que mis alumnos me escuchen. Veremos cómo resulta. Es una experiencia también que yo hago porque soy un poco analfabeto en estos nuevos usos y costumbres. He dado muchas conferencias o cursos, pero me han grabado y eso no es lo mismo que grabarse a sí mismo en su escritorio, en ausencia de todos sus alumnos. Pero vamos a intentar hacer este curso de Estética, al menos las primeras clases, si es que no se abre la facultad antes de terminar el curso. Y entonces tendría el gusto de tenerlos a ustedes presentes. Es un curso de Estética de la Liberación, o es decir, de una estética pensada desde lo que llamamos un locus enunciaciones, en latín. Lugar del enunciado, consciente. Yo no estoy hablando en Berlín, ni en Roma, ni en Pekín, ni en New York. Yo estoy hablando en México, en América Latina. Es el lugar de mi enunciado, de mi discurso, de mi curso, de mi pensar. De tal manera que cuando digo de liberación, digo de una liberación del subglobal, que por supuesto también incluye el norte, Europa, Rusia, Estados Unidos, y que sale lentamente la China. El club, el subglobal, América Latina, México, tiene problemas propios. Y tiene también una estética diferente. Por eso el anhelo es construir comunitariamente, en la Escuela de la Filosofía de la Liberación, este curso de Estética de la Liberación, que nunca he dictado. Y este mismo curso sería como una introducción a la construcción de una estética de la liberación. La verdad es que he trabajado estos temas desde hace muchos años. Miren, tengo este librito, que está en mi página. De paso, en el programa, está al comienzo de la bibliografía, mi página, que es W, tres veces, mi nombre, minúscula, junto, Enrique Dussel, punto. Y entonces allí se coloca punto com. Y entonces van a buscar obras, y en las obras encontrarán todas mis obras, como 60 libros, 400 artículos. Pero uno de ellos se llama Para una estética de la liberación. Y ustedes ven, el librito, tiene como tapa, un dibujo. Ese dibujo es de un modelo de la Escuela de Bellas Artes, donde yo, cuando tenía 16 años, asistía. De tal manera que esta obra es un carbón de colores de un servidor y el editor del tomo me lo puso ahí como para indicar de que no me introducía por primera vez en la estética. Yo había estado en la Escuela de Bellas Artes. Hay un segundo libro que acaba de salir en la editorial Trota. Pero lo propio de la estética viene al final y se llama Siete hipótesis para una estética de la liberación desde la página 139 hasta el final de la obra. Es otro trabajo que de alguna manera está introduciendo la temática de la estética. Y por supuesto en mi libro Filosofía de la liberación publicado en los breviarios del Fondo de Cultura Económica está el contexto filosófico del tema de la estética y de la belleza y de la producción. De tal manera que esta obra sería bueno que la ojearan a de paso es muy barata cuesta ciento y tantos pesos y entonces yo me voy a hacer referencia a veces a la filosofía de la liberación en esa obrita. El programa lo tienen ustedes y tiene dos partes. La primera muy corta tres páginas tres temas que es de la estética y la segunda parte es de la obra de arte o es decir es la estética y la obra de arte o la artística. Vamos a ver que muchos autores la mayoría incluyendo a los grandes autores como aún Hegel o aún Sánchez Vázquez y muchos otros no disiernen bien claro entre estética y obra de arte. Ya veremos la diferencia desde esta primer clase para irnos moviendo en un ámbito de ciertas precisiones. y empecemos les propongo a todos ustedes si tienen un teléfono portátil o y que lo abran en Google en Google no siempre es más rápido mi en Google y en Google pongan Canario Damata que en portugués significa de la mata significa bosque selva Brasil entonces tenemos que poner imagen y allí aparecen una cantidad de pájaros y yo aprieto en el Canario Damata y que pregunta ¿vos conoce? ¿lo conoce usted a este pajarito? lo aprieto y entonces aparece esta imagen me gustaría que ustedes la vean en su propio teléfono mira es un pajarito que está sobre un palo y hace como un gesto ante el sol miren miren que gesto más espléndido parece que como que está saludando al sol abre sus alitas y lo saluda al sol lo pongo de nuevo para que lo veamos y quiero iniciar este curso con esa imagen la imagen de un pájaro que como saluda al sol como si lo estuviera adorando al sol así como cuando decimos que el gallo canta en la madrugada y claro el gallo canta al sol y canta pero al sol quiero empezar el curso de estética con esta figura porque ahí está dada la esencia de lo que pretendo enseñar en este curso el pajarito se da cuenta que del calor del sol le viene el calor y el calor es vida y entonces él en la noche tenebrosa y peligrosa de los animales que le pueden atacar ha tenido que sobrevivir pero al salir el sol sale el origen de la vida y entonces saluda el sol Proudhon un autor francés del paso del socialismo utópico dice que la estética y sobre todo la belleza es sólo desconocida por el ser humano que sólo el ser humano tiene estética y que los animales y otros seres posibles no saben lo que es la estética ni la belleza yo quiero esta vez refutar a Proudhon y dedicar muchas las reflexiones de esta primera clase para entender un poco ontológicamente el tema de la estética porque de paso la filosofía de la liberación es un sistema de pensamiento es un sistema filosófico pensado desde América Latina desde México desde lo más oprimido pobres de aquellos que son dejados fueras del sistema en la exterioridad en aquello de Parménides el ser es el no ser no es los pobres las víctimas los dejados los olvidados son el no ser porque el ser es el no ser no es ha sido muy interpretado de manera superficial para Parménides el ser es griego y solo son plenamente humanos antropos humanos los que habitan la ciudad griega los del norte que eran macedónicos los europeos se llamaban los del este que eran los asiáticos los del sur que eran los africanos eran pero no propiamente humanos el ser es griego y todos los demás humanos están en alguna manera en el no ser por eso que Aristóteles define la política en aquello de el ser humano es el viviente que habita la ciudad eso se define como el ser humano es un ser viviente político pero no se entiende que la polis es griega y lo político solo se cumple en la polis quiere decir que es humano el griego porque vive en la polis lo mismo va a acontecer con la estética lo bello es griego palas ateneas el partenón fidias esculpiendo las grandes esculturas el arte griego Wendelmann dice es el arte clásico es la universalidad originaria de toda la humanidad eso voy a poner en cuestión porque yo voy a pensar no desde el ser de Estados Unidos Europa la cultura dominante voy a pensar desde el no ser el sud global desde el África el Asia América Latina y entonces voy a hacer una estética de la belleza que para la belleza dominante es lo feo por lo tanto va a ser una estética donde se intente mostrar la fealdad del no ser como el origen de una nueva etapa del ser y eso será la liberación de la estética la liberación de una belleza que está dada en un pueblo es como los españoles al llegar a México y ver esas inmensas pirámides y esos enormes pues tótems de los de sus dioses en vez de decir que obra de arte más tremenda dijeron son realmente tremendas pero esta gente que son tan primitivos no pueden haberla hecho deben ser obras del demonio y tomaron las piedras de la gran pirámide del sol y ahí nomás junto a la pirámide del sol hicieron la catedral con las mismas piedras o es decir desarmaron el no ser y construyeron el ser yo me quiero situar en la pirámide y desde la pirámide hacer la crítica de la catedral y entre sus muros rescatar las piedras de la pirámide y rehacer la pirámide aunque sea teóricamente una estética de la liberación tendrá que invertir la estética dominante pero para llegar a eso tenemos que construir una estética seria con un sentido mundial no solo europeo pero tampoco solo latinoamericano o mexicano sino mundial hay muchas culturas está la china está la india maravillosa cuando uno llega a madurai o aún a angra no lejos de delhi descubre un arte increíble madurai templos donde hay penumbra misterio imágenes maravillosamente esculpidas donde uno se siente transportado a otro lugar cuando uno llega a angra y vemos nolitos inmensos de un palacio majestroso junto al gran río que está junto a angra que era la capital de los mongoles y llega al Taj Mahal que fue la tumba de una princesa de un sultán mogol o es decir musulmán en la india yo digo a veces cuando se abrieron las puertas y se vio el gran espejo de agua que tenía como 200 metros donde se reflejaba el Taj Mahal una inmensa construcción de mármol blanco yo dije tuve como un orgasmo estético nunca había visto tan tal arquitectura en mi vida y he visto el Partenón y he visto el Notre Dame y he visto el gran templo del Vaticano de Michelangelo y las grandes obras de Occidente pero el Taj Mahal es sublime es superior entonces tenemos que repensar la estética tenemos que construirla desde sus bases distintas ontológicamente de otra manera para interpretar eso que se llama la estética que de paso y desde ya anticipando no es la obra de arte y lo artístico no es lo mismo que la estética ya veremos y cuando entonces muchos grandes pensadores se ponen a definir estas cosas que es la estética que es el arte que es la belleza algunos llegan a la conclusión de que en realidad no tiene definición lean ustedes y es muy interesante la obra de Sánchez Vázquez donde va buscando una definición de belleza y muestra un gran abanico de definiciones pero en el fondo no se decide por ninguna hay que definirse por algunas para descubrir nuestra estética que no desvaloriza las otras estéticas pero construye una nueva visión mundial de la estética futura por eso entonces empecemos lentamente a construir una cierta terminología quiero referirme aunque sea un tanto eurocéntrico porque los europeos toman a Grecia y que decir los filósofos como el origen de la cultura occidental y no es verdad porque Grecia es parte de lo que después se llamará el imperio bizantino que es el oriente el imperio romano occidental pasaba por Yugoslavia incluía Italia las Galias España Inglaterra pero Grecia no era Roma y por lo tanto no es Europa pero los latinos germánicos definieron a los griegos como su origen sobre todo los románticos en el siglo XVIII al final Bilderberg Schelling también pero sobre todo Schiller y Schlegel los grandes románticos y que decir Schiller entonces yo me voy a tener que oponer no solo a los conceptos sino también a una historia y rescatar la estética de los pueblos ausentes de una historia de la estética entre los que se encuentran México y América Latina veremos quiero empezar por un concepto y como no tengo pizarrón me gusta siempre tenerlo he ideado escribir en una página un término griego no es fácil aquí yo moverme porque tengo que moverme al revés pero en fin miren aquí dice Aicesis y se traslitera en castellano A-I-S T-H que significa la Z griega Epsilon E S-I Aicesis A-I-C esa T-H es como una Z Aicesis de esa palabra Aicesis sale estética y Baumgarten escribió un tomo pequeño una ontología pero escribió por verbes una estética y le puso ese nombre del cual va a depender mucho Kant y luego Hegel y bueno después todo el mundo occidental Aicesis la voy a repetir muchas veces esta palabra y me voy a referir a ella para entender el fondo de lo que pueda significar ese concepto Aicesis es una posición de la subjetividad ante lo real si quieren un sujeto y lo real no le voy a llamar el objeto porque el objeto ya se construye desde el sujeto vamos a ir después viendo muchas cosas la subjetividad humana es corporal no hay un cuerpo y un alma como pensaban los griegos y después eso impactó al pensamiento judeo-cristiano y pasó por el cristianismo y llegó a Descartes que llegó a decir yo soy un alma al que le es indiferente tener un cuerpo un dualismo atroz y el gran problema de Descartes era como el alma se relacionaba al cuerpo y entonces él dijo hay unos espíritus animales que comunican el alma con el cuerpo y estos pequeños espíritus animales circulan en la sangre y yo le preguntaría a Descartes y la parte espiritual de la parte corporal del espíritu animal cómo se comunica y así al infinito pero lo notable es que él era dualista Kant era dualista cuando habla de los postulados habla también de la corporalidad y del alma y los distingue debemos negar este dualismo y reconsiderar la unidad del ser humano si van a mi página esa que es W tres veces Enrique Düssel todo en minúscula junto punto com pueden ver tres libros el humanismo el étnico donde se ve el ser humano dualista el humanismo semita que no es el pensamiento judío son los egipcios los babilónicos los acadios los palestinos los hebreos los cristianos los musulmanes son un grupo de pueblos pensaron al ser humano unitario y en hebreo se dice basar la carne pero la carne no es cuerpo la realidad viviente de la corporalidad todas las funciones superiores del cerebro el pensar el amar el recordar el sentimiento son funciones superiores del cerebro de mi pequeño cerebro son materiales en el sentido misterioso de la naturaleza que llega gracias a miles de millones de neuronas a producir eso que se llama la conciencia y la autoconciencia de si en el lenguaje que es algo infinitamente más complejo que el alma tan simple necesito una antropología unitaria el ser humano es un ser viviente corporal con el cerebro como el órgano central de los demás órganos que dirige la función de esta totalidad que es mi corporalidad no mi cuerpo la aicesis tiene que ver con esa corporalidad completa es un le llama subir tono material es un modo de vibración de mi corporalidad para ir rápido aunque volveremos se trata de algo así que es lo que llamamos la emoción pero cuidado la emoción no como un sentimiento corporal inferior que no es la voluntad que ama o la inteligencia que conoce o el cerebro que recuerda y entonces es algo cuasi animal no no la emoción es un sentir la realidad pero no como una sensación corporal sino como un tono general de la corporalidad volveremos pero de ya aicesis es una emoción me da alegría algo claro eso es una pasión no es lo mismo el dolor que el miedo el dolor toca materialmente gracias al sistema nervioso una parte de mi cuerpo y lo impacta y entonces el cerebro capta la destrucción de algo en su corporalidad y duele pero el miedo no es lo mismo que el dolor porque el miedo es tener recuerdo del dolor y ahora angustiarse porque no se quiere o se quiere evitar el dolor o es decir que el miedo ya es un sentimiento porque quiere evitar el dolor es un sentimiento de una sensación y esto no es algo parcial sino que el miedo toca toda mi corporalidad el sistema circular desde el corazón bombea la sangre de otra manera me quedo pálido no sé qué decir o es decir es toda la corporalidad yo no quiero de ninguna manera dar la idea de que lo racional es superior y la emoción es inferior no lo racional es imposible sin la emoción si yo no amo lo que conozco no puedo conocerlo porque me aburro me distraigo no me interesa y no puedo alguien que no sepa matemáticas tiene primero que intentar amar a la matemática y después entonces ya puede estudiarla pero si no ama la matemática pues nunca podrá llegar a realmente amar las matemáticas pero no solo amar no podrá practicarla el matemático lo que tiene cuando es gran matemático tiene la emoción de la resolución de problemas cuantitativos complejos que gracias a su imaginación que imaginación que tiene el artista cuando pinta o el arquitecto cuando hace una casa o el músico como Beethoven cuando hace la novena sinfonía tiene que tener la emoción de llegar a la resolución del teorema y cuando lo alcanza tiene la misma alegría semejante analógica que la que pudo tener un gran músico cuando oye su propia obra voy a interrumpir mi clase porque llevo media hora para que no sea tan larga la grabación y seame más fácil para manejarla interrumpo aquí y sigo de inmediato con grabar y ya can los ones y seame un que ch 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 ¡Gracias!